Si no tienes la chequera, no te dejan entrar. Y te cobran sin misericordia, no importa la condición social de la que seas. Por eso, muchos tienen que tomar la seguridad social como negocio. No podemos permitir eso. La seguridad social tiene que ser, en la concepción de la propia OIT, y como derecho humano, no tiene que ser un negocio. Tiene que ser un instrumento para lograr la igualdad. Igualdad, no solamente igualdad entre ricos y pobres. Que si a un pobre le toma una enfermedad seria, igual que a un rico no tenga que vender su casa, no tenga que vender sus propiedades, sus pocas pertenencias para poder, y arruinar la economía de toda su familia para poder combatir la enfermedad, no. En ese sentido, igualdad. Pero también, igualdad entre el hombre y la mujer. Con la presencia del secretario general de la Central Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas, Víctor Baez. Con UCI, la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, realizó este 14 de noviembre un foro sobre la seguridad social y las expectativas que esperan de este importante tema para los trabajadores y trabajadoras de Panamá. Escuchemos y veamos declaraciones de los expositores, y además del secretario general de la CONUCI, Genaro López. Sí, bueno, aquí hay aproximadamente 100 dirigentes de CONUCI con otras organizaciones populares y sindicales que están compartiendo con nosotros el tema de la situación de la Caja del Seguro Social, que es un tema que está en la coyuntura. Lógicamente, pues se dice que uno de los programas de la institución tiene crisis económica o financiera, y lógicamente, pues se plantea tomar medidas, medidas paramétricas que serían aumentar la edad, aumentar la densidad o eliminar beneficiarios, y lógicamente que estamos en contra de cualquiera de esas medidas, porque en este país, si aumentan la edad, hay sectores que no llegan ni tan siquiera a los 62 años. Entonces, diría un porcentaje considerable que no podrá jubilarse porque no van a llegar a esa edad. Por otro lado, si aumentan la densidad, en este país no hay estabilidad, así que no se va a poder cumplir con esos requisitos. Entonces, se va a hacer muy difícil que el trabajador tenga derecho a una pensión, y por otro lado, pues, en el caso de los beneficiarios, creo que le corresponde al Estado poner la parte o lo que cuesta la atención de los beneficiarios, porque constitucionalmente dicen que la salud debe ser gratuita para la población. Así que yo creo que, pues, es un tema que el Estado tiene que hacer su aporte. Ahora, hay otros temas que tienen que ver con el problema de la crisis del seguro social. No se ha dado informe financiero de la institución desde el 2012, 2010. Hay patronos que descuentan la cuota y no reportan el 100% de lo que le descuentan a sus empleados. Hay patronos que no tienen a sus trabajadores dentro del régimen del seguro social. Y hay patronos que descuentan y no pagan. Y la institución no juega o no tiene los inspectores necesarios para que todo el mundo cumpla con lo que establece la norma del seguro social. Eso sin otros sectores, por ejemplo, las domésticas, que no están dentro del régimen del seguro social. Los trabajadores del agro, que es un porcentaje considerable, no están dentro del régimen. Y, lógicamente, también hay que plantearse el tema que tiene que ver con los bajos salarios que ganan los trabajadores. O sea, que de una u otra forma influye la informalidad. 49% que no está dentro del régimen del seguro social no cotiza y que va a ser un problema más grave en el futuro. Y creo que son los temas que tienen que verse para resolver eso. Nosotros no somos el culpable de la crisis supuesta que tiene la institución, sino los gobiernos que utilizan la institución como caja menuda. O sea, creemos nosotros que esos problemas hay que resolverlos. Y, lógicamente, el tema que tiene que ver, por ponerte un ejemplo, se está dando un congreso de seguridad social en este país donde cuesta más de dos millones de dólares, pero resulta ser que no hay citas, no hay medicamentos en la farmacia para cuando el médico te da la receta. Y, lógicamente, pues, nos compartimos de que se está gastando recursos en un supuesto congreso de seguridad social y no se atienda a los problemas de la asegurada. Bueno, hemos iniciado planteando, desmistificando precisamente esta estructura privatizadora de grupos que son proclives a las medidas paramétricas, a la privatización de los fondos del programa de invalidez, vejez y muertes. Entonces, lo primero que hemos hecho es establecer cómo se está manipulando la información, las cifras, para establecer un estado apocalíptico en términos de las pensiones a las que tenemos derecho los panameños y las panameñas que hemos generado riqueza para este país. En ese sentido, estamos denunciando precisamente cómo se presentan cifras sin haber sido auditadas para provocar una conclusión de manera exprofesa, que es necesario aumentar edad, aumentar densidad, aumentar cuotas y aumentar el año de trabajo para el cálculo de las pensiones. Hemos señalado, además, y hemos demostrado cómo estas medidas son recurrentes, pero no resuelven el problema, cómo se ha querido focalizar el tema como un tema exclusivamente actuarial y financiero cuando realmente es un problema estructural, que tiene que ver, entre otras, con todos los resultados que ha provocado el neoliberalismo en materia laboral. Es decir, hoy lo que predomina es el incremento del desempleo, la informalidad laboral, los bajos salarios, la inestabilidad que tienen los trabajadores en el campo de ocupación. Y en ese sentido, hemos estado denunciando, y fue lo que hicimos, comparar la propuesta que hace el grupo privatizador distribuido en dos áreas. Uno, la presentación malévola por parte de la Caja de Seguro Social de datos y cifras que no son objetivizadas. Por el otro lado, la propuesta que presenta el Fondo Monetario Internacional, todas dirigidas a un mismo propósito, que sea el trabajador el que cargue con el costo de las reformas a la seguridad social, en términos de lo que Frenadeso ha estado denunciando, como una filosofía de trabaje más, pague más y muérase rápido. Y por el otro lado, hemos señalado cuál ha sido la propuesta del movimiento social panameño, a partir de la propuesta que desde el 2005 viene trabajando, Frena de eso, y lo que fue la presentación de su ley de la vida en el 2005. Si bien la responsabilidad es específica en la gestión, nosotros no la vimos separada de trabajar, siendo críticos, al modelo de seguridad social que hemos tenido en nuestro país y teniendo una propuesta de reforma, de trabajar hacia el movimiento sindical. Y creemos que más allá de matices, de alguna diferencia que pueda haber con otros modelos de América Latina, se ha utilizado en una decena de países como parte de un modelo neoliberal, ir hacia la privatización, achicar el rol del Estado, dejar en manos del capital financiero internacional los recursos de la seguridad social. Entonces, creemos que trasladar la experiencia vivida nuestra, analizar lo que pasa en otros países, es sustantivo. Para cuando se está en discusión, porque han fracasado en estos 30 años los modelos de ahorro individual y el movimiento sindical tiene que ser crítico a la desprotección que hoy se tiene y también tener propuestas, creo que vale la pena y yo le agradezco a los compañeros de CONUS y como hemos estado en otras actividades con otros compañeros de otras centrales discutiendo estos temas. Para el pueblo lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo es la lideración, liberación, 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 liberación.